¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Pues aquí estamos nuevamente presentándoles el Rancho La Esmeralda de Don Jovel, porque él tiene aquí este catálogo que se los presenta a todos ustedes. Tiene ahí resultados de embrión, de monta natural, de transferencia de embrión, de fertilización in vitro, inseminación artificial. Y tiene producto ya de meses, donde ya hemos dicho, se pueden reservar con mil dólares a entregarse cuando ya cumplan los siete meses. Pero también tiene de otro, ¿verdad? Ahí que todos ustedes pueden adquirir. Y estamos hablando con algunos acerca de por qué es importante y se está popularizando bastante el ganado guir. Y todavía estamos con algunos que dicen que no es correcto llamarle guir lechero. Bueno, es que al final eso de cómo decirle ya es cosa de cada quien. Algunos dicen guir con características lecheras, o el ganado especializado en leche. Pero bueno, igual. Creo que ese debate no es necesario. Ya lo hemos hablado bastante en este canal, pero sí queremos decirles que este tipo de ganado guir, procedente de la India, pero modificado genéticamente en Brasil, es el resultado de un trabajo intensivo de selección. Lo que se hace es identificar y reproducir animales que tienen la capacidad de producir leche por encima de la media, de un promedio. Y usted dice, pero ¿de qué también me puede servir la raza guir? Pues es la mejor raza ceboana para hacer cruzamientos con las razas europeas. Y así obtener vacas lecheras con mayor producción de leche que las propias vacas ceboanas. Y la otra ventaja es la resistencia a las condiciones medioambientales de la zona tropical. Así es que tengamos en cuenta esto. A veces hay una pregunta, incluso en internet he visto que se hace, y es ¿cuántos litros de leche da una vaca guir? Cada vaca es distinta, ¿verdad? Y eso, pues, digamos, no se puede, sí se puede promediar, pero hay varios factores que hay que tener en cuenta siempre con respecto al mencionar los litros. En algunos países aquí en El Salvador estamos acostumbrados a usar la medida de la botella. Y algunos han dicho que le ha dado hasta 25 litros. Bueno, está bien. Cuando lo normal es que solo den de 6 a 10 litros. Así es que, pero, en las exposiciones, algunos han llegado a dar hasta 70 litros. O sea que, esa es la idea, claro. Pero siempre las vacas lecheras por campeonas, ¿verdad? Son las europeas como la Holten, la Broncís. Pero lo que se está logrando con la raza guir que no se achique cuando estén en climas tropicales como el de El Salvador, México, Honduras, Nicaragua. Y como he hablado también de los cruces, se han detectado cuatro razas europeas con los que se puede hacer cruces con el ganado guir. Y así tener el mejor ganado de doble propósito. Ustedes han oído hablar y hablamos de la guirolando. Este, para sacar la guirolando hay que cruzarla. Claro, va a requerir un tiempecito sacar así una guirolando puro. Pero recuerden que esa mezcla permite las altas producciones que da el Holsten con la rusticidad del guir. Digamos que para el clima, esta es la mejor. También se puede cruzar con el Broncís. Y ahí, digamos, que ya se... Es para los que deseen cierta producción de leche. O si lo que quieren, realmente es un doble propósito. Según la información que están leyendo, cruzar guir con el Broncís es muy popular en el estado de Veracruz. Y no sé si es ofensivo lo que voy a decir, pero a los de ese estado le dicen los jarruchitos. Que por cierto, ya estás. De una parte dicen que el acento de ellos se parece al de los salvadoreños. Porque cuando yo fui a México... Me decían el jarruchito, porque decían que hablaba igual que ellos. Así es que mis hermanos de Veracruz paisanos, ya ven. Bueno, siguiendo con los cruzamientos, está otro que se llama Simbra Lechera. Yo no lo había escuchado, pero es cuando cruzan el Cimental con el guir. Y también ahí buscando el doble propósito. Y el guir con el jersey, jersey. Para quienes buscan producir una leche de alta calidad ideal para producir derivados de la leche. Como mantequilla, quesos, natas, yogurts, entre otras cosas. Bueno, yo espero que esta información siempre les ayude a ustedes. Porque al final esa es la idea, ¿verdad? Y si ustedes quieren, pues ahí nos pueden llamar a Cristian o a mí. Para que puedan preguntarle a Don Jovel sobre los ejemplares que él tiene disponibles. Bueno, así espero su llamada. Voy a leer sus comentarios como siempre. Soy Ricardo Escobar, a nombre de Cristian. Somos el canal El Salvador en el Campo. Disfruten lo que falta del video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.